Nos visita Carlos Fernández, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Carlos, ¿consideras que esta denuncia a la que ha hecho mención Yorca Gamarra, denuncia que hemos conocido a través de Cuarto Poder, una investigación que ha hecho Univisión, Gerardo Reyes, periodista que trabaja en Miami desde hace muchos años, ¿puede tener algún impacto, digamos, para afectarle gravemente o sensiblemente la postulación de la señora Kiko Fujimori? Yo creo que sí va a tener un impacto negativo, sobre todo porque el tema de la corrupción pasa a estar nuevamente en el primer plano del debate nacional. Y esto, digamos, se quiera o no, nos empieza a hacer buscar, a rebuscar en el pasado y empezamos a recordar, pues, el narcoavión presidencial que encontraron más de 100 kilos de cocaína en el avión de Alberto Fujimori. Nos empieza a hacer recordar que en la empresa de Kenji encontraron más de 100 kilos de cocaína. Nos hace, empieza, empezamos a recordar, pues, que la que va en primer puesto para congresista en la lista de Keiko, Cecilia Chacón, está procesada, fue condenada a 3, 4 años de cárcel por no poder justificar casi un millón de dólares. Y, claro, empezamos ahora a ver que el secretario general del partido que quiere gobernar el Perú no solamente está denunciado o investigado en el Perú por lavado de activos y con la inmunidad parlamentaria se ha bloqueado ese proceso, pero ese proceso también lo están haciendo en Estados Unidos, donde sí pueden hacerlo. Acá en el Perú lo han enfriado, pero en Estados Unidos han empezado, digamos, a avanzar en esta investigación y, claro, 15 millones de dólares de lavado de activos no es poca cosa. Yo creo que es un tema importante porque todos queremos luchar contra la corrupción, es un problema nacional muy ligado a la delincuencia porque la corrupción y la delincuencia son dos caras de la misma moneda. Eso está ligado también al tema de la impunidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí está afectando la carrera en este último tramo de Keiko Fujimori. Muy bien, vayamos a conocer la opinión de Enrique Valderrama, repetimos, está integrando la comisión organizadora del próximo congreso del Partido Aprista peruano. Enrique, bienvenido, gracias por tu participación. No sabemos todavía la posición del Partido Aprista para la segunda vuelta. Ustedes han tenido acercamiento, entendemos, con los dos partidos, ¿no es así? Para ponerle su plan de gobierno. Sí, mira, en líneas generales podríamos decir que sentimos que el programa social que enarbolamos durante la campaña tiene algunos puntos importantes respecto, por ejemplo, al tema de un nuevo concepto de la propiedad llevando el asunto de la titulación a la inmensa mayoría que lo requiere, que son aproximadamente dos millones de personas, en el tema del canon comunal, por ejemplo, hay una serie de propuestas que creemos que podrían servir para que el próximo gobierno las tomara y resolviera en parte la agenda social pendiente en el país. Estas propuestas las hemos hecho llegar a los dos candidatos presidenciales, absolutamente. Mi pregunta es en el siguiente sentido, ¿ustedes ya tienen una posición clara a quién van a apoyar o no la tienen? Y si no la tienen, me gustaría saber qué opinas sobre esta denuncia que se ha conocido y que afecta a una candidatura presidencial. Bueno, yo creo en principio lo que va a hacer el partido por las declaraciones que han tenido los miembros de la elección política va a ser dejar en libertad a los militantes para que ellos emiten un voto de conciencia de acuerdo a lo que ellos consideran mejor para el país en los próximos años, cada uno. En segundo lugar, bueno, es un tema creo que muy potente y sí estoy convencido de que va a afectar la candidatura de Keiko Fujimori sin duda, absolutamente. Y recordemos que no es primera vez que sucede algo similar, me parece que ya hace un año aproximadamente hubo un caso de un alcalde, un candidato alcalde también del Partido de Fuerza Popular que fue pues este encontrado con una cantidad importante de droga, ¿no? Lo que pudiste seguir del debate, ¿qué sensación tienes? ¿Qué te dejó? ¿Te convenció? ¿Crees que ha servido, ha sido un elemento importante para definir votos de algún electorado que estaba en duda? Mira, yo creo que todo debate es positivo, ¿no? Todo debate por principio, toda exposición de propuestas, discusión de propuestas, yo creo que es positivo. Ahora, que una persona en tres minutos pueda exponer, digamos, toda su propuesta económica o de desarrollo social es casi imposible, ¿no? El formato lo impedía. Lo impedía, ¿no? Yo creo que en esta campaña, como todos sabemos, ha sido una campaña sumamente turbia, sumamente oscura, donde no ha habido tiempo para discutir de verdad los temas tan importantes y tan complejos que tenemos en el Perú. Yo creo que esta campaña ha estado más bien signada por acusaciones, a ver si te saco de la carrera o no te saco, a ver si sacamos a Cuña, si sacamos a Julio Guzmán, si sacamos a Keiko, si sacamos a Kuziski, nos hemos pasado casi toda la campaña así y finalmente sacaron al único que le ganaba con, digamos, según la última encuesta en la segunda vuelta a Keiko, que era Julio Guzmán. A él sí lo sacaron, ¿no? Y yo creo que eso ha opacado un poco esta campaña electoral porque según la última encuesta de KFK, Julio Guzmán hace dos semanas tenía 30% de votación en primera vuelta, Kuziski ha tenido 21. Es decir, eso yo creo que ha opacado esta campaña, ha impedido que se pueda debatir como se debe estos temas, pero de todas maneras yo creo que es muy positivo que se hayan dado estos debates el día de ayer y los dos que van a venir por delante. Yo creo que van a permitir a que alguna población que está un poco al margen de esta temática se vaya haciendo una idea, por lo menos muy general, de lo que están proponiendo estos dos candidatos. Y si las cosas marchan así, Carlos Fernández Fontenua, ¿qué debemos esperar? ¿Quién puede ganar? ¿El que golpee más? ¿El que aguante más? ¿El que resista más? ¿Esta es una carrera de largo aliento? ¿Qué expectativa tienes tú de lo que pueda pasar de aquí al 5 de junio? Yo creo que la evaluación que hay que hacer de estas dos personas es de acuerdo a lo que han hecho o no han hecho, lo que han hecho sus partidos y lo que no han hecho sus partidos. En ese sentido, Keiko Fujimori pertenece a un partido que ha gobernado dos veces, durante dos periodos. Entonces, ahí podemos observar qué ha hecho y qué no ha hecho. En su segundo gobierno, que es el último, tuvo a tres personajes que fueron los pilares de su gobierno. Alberto Fujimori, su padre, su brazo derecho, Vladimir Montesinos, y su brazo izquierdo, el general Hermosa Ríos. Y esos tres personajes están hoy día en la cárcel. Los tres personajes más importantes del último gobierno de su partido están presos. Entonces, claro, ¿qué nos hace pensar que esto va a ser diferente? Por no hablar de los resultados económicos del segundo gobierno de Fujimori que fueron realmente penosos. No solamente quebró el sistema financiero en 1998, sino que además la economía decreció en 0.6% en el año 98. Es verdad que hubo crisis asiática, crisis mexicana, crisis brasileña, pero Fujimori decía que el Perú estaba blindada, que la economía del Perú estaba blindada, que somos los pumas andinos. Los empresarios decían, tome usted, por favor, medidas para defendernos de estas crisis. No, que ya estamos blindados. ¿Resultado? Una crisis económica muy fuerte y sus dos ministros de economía en ese momento, Baca, Campodónico, y Hoyuay, ministros de economía, los dos, presos por corrupción. Es decir, encima sus dos ministros de economía terminaron presos. Además de ser ineficientes, resultaron ser corruptos. ¿Qué opinión tienes sobre esta falta de debate de temas que son medulares? Porque es cierto, la inseguridad ciudadana es un tema que nos preocupa a todos, saber qué va a pasar con la economía también, pero el tema de la corrupción y el tema de dinero ilícito que está entrando, ¿no? Que está entrando, no es un tema que ha sido debatido de forma frontal por parte de los partidos políticos. Mira, yo creo que los medios lo empezaron a tocar antes que surgiera el tema de la exclusión de los candidatos. ¿No? Hubo, si recordarás, todas unas publicaciones de los diarios más importantes del país sobre el tema del narcoestado, de los narcopartidos. Hubo, hubo, digamos, un momento en que se empezó a tratar el tema, pero todo eso fue opacado, ¿no? Por este mal manejo del jurado nacional de elecciones de las exclusiones de los candidatos más importantes. Ahora estamos retomándolo de nuevo a raíz de que el jefe del partido fujimorista podría ser un lavador de activos, de dinero mal habido, digamos, ¿no? Hay que recordar, sobre todo para la gente más joven, que Fujimori, cuando nombra a Blavino Montesinos como su asesor, él sabía que Montesinos venía siendo abogado de narcotraficantes colombianos. y cuando un periodista le preguntó, oiga, ¿cómo nombra usted a Montesinos para luchar contra el narcotráfico si él ha sido abogado de narcotraficantes? Y la respuesta de Fujimori fue justamente por eso, porque él conoce ese tema, ¿no? Entonces, imagínense, con esa lógica vamos a poner a Caracol, digamos, un puesto importante del Ministerio del Interior para luchar contra la delincuencia, porque él conoce la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, mientras Fujimori viajaba por los diversos pueblitos como lo ha hecho Keiko en esta campaña ofreciendo cosas, solucionando también problemas, hay que reconocer, ¿quién gobernaba en Lima? Pues era Montesinos. Y la pregunta que todos nos hacemos es que va a pasar si, aunque yo no lo creo que vaya a ganar Keiko, pero si ella ganara, ¿quién va a gobernar en Lima mientras ella va a seguir seguramente viajando de pueblito en pueblito y probablemente va a gobernar su padre, don Alberto, u otro, como parece que puede ser Klimper, pero entre Klimper y don Alberto Fujimori creo que don Alberto Fujimori pesa más. Muy bien, a ver, la intervención final de Enrique Valderrama del Partido Aprista. A ver, si esto sigue como está ocurriendo, que no, los partidos políticos no, no debaten frontalmente sobre lo que está pasando, hay denuncias en el Congreso de la República. Hay denuncias periodísticas, Jaime Antezana viene periódicamente a la radio y advierte sobre la infiltración del narcotráfico en gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿qué puede pasar, Enrique Valderrama? Bueno, yo creo que es un asunto que requiere, y lo decíamos hace unos meses, que requiere un amplio consenso nacional respecto de un acuerdo entre todos los partidos políticos y todas las fuerzas en general políticas de luchar frontalmente contra esta lacra que se inserta en la política y en las instituciones tutelares, como todo señalaba, no solamente la policía, también recuerda que hubo denuncias del Vaticano respecto a Vladimir Montesinos, que utilizando además la infraestructura y los aviones del ejército para transportar droga también. Es decir, esto es una amenaza que se cierna sobre todo del Estado y sus instituciones y creo que merece una respuesta nacional al margen de la línea de tendencia ideológica de cada partido. Yo quería resaltar lo que acabé de mencionar sobre la necesidad de que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo en una política de Estado de lucha contra el narcotráfico. Como ha dicho Valderrama, un partido solo no puede hacerlo. Yo creo que a todos los partidos les interesa y a toda la población peruana les interesa dejar de ser los primeros productores de coca o de cocaína como aparentemente lo somos o estaremos entre el primer y segundo puesto. Yo creo que hay que haber una política de Estado no solamente contra el narcotráfico sino también por la educación por ejemplo. Hay cosas digamos una política de Estado de seguridad ciudadana. ¿Y desde dónde debemos trabajarla? Desde el Congreso de la República el próximo presidente tiene que marcar las pautas ¿el Acuerdo Nacional funciona para eso? ¿Desde dónde? Yo creo que el Congreso y el Acuerdo Nacional son dos espacios importantes. Yo creo que esos dos espacios tienen que ser utilizados para arribar a esta política o a estas políticas de Estado. El tema de la seguridad tiene que ser una política de Estado. O sea, el tema de la violencia la matanza digamos de áreas es un tema que incumbe a todos los peruanos y es una responsabilidad y una obligación de los congresistas y de los políticos peruanos estar a la altura de las consecuencias y darnos una solución de conjunto. Ahora, esto nos lleva esto nos lleva el tema de la corrupción de los partidos como estamos viendo el caso del fujimorista Joaquín Ramírez nos lleva al tema de la financiación de los partidos ¿no? Al tema de la reforma política que quedó trunca en este último este congreso y que yo creo que es de necesidad nacional ¿no? Y serán los fujimoristas que son mayoría que van a ser mayoría en el próximo congreso quien tendrán pues que tener la palabra ahí son 72 73 congresistas en una mayoría de 130 o sea que van a tener que decidir que impulsan primero Sí pero yo creo que ya hay un cierto nivel de consenso y yo creo que también de madurez política yo creo que los políticos peruanos también han ido madurando eso también hay que reconocer porque uno siempre raja de los partidos ¿no? Pero los partidos en este gobierno han sido capaces de aprobar una serie de leyes de este gobierno ¿no? Han aprobado leyes propuestas por el ejecutivo que consideran que estaban bien y yo creo que eso hay que resaltar también Una señal de madurez Así es yo creo que sí Muy bien Muchísimas gracias 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 Gracias